Música Y que los bienvenidos a la episodio de Assassin's Creed, la hermandad Estamos aquí ahora mismo con Ezio y con Pietro Estamos intentando salvar a Pietro que ha sido envenenado Y bueno, lo llevan a matar aquí en la representación Lo hemos salvado de que lo maten aquí Pero sigue envenenado Así que hay que sacarlo aquí rápido Y llevarlo a un médico que estoy viendo ahí El veneno corre por las venas de Pietro Sálvale, sacándolo del coliseo y llevándolo al doctor más cercano Bueno, sincronización completa, no nada más Vale, muy bien Y todo esto Disfrazado de Jesús de Nazaret Muy bien Yo me muevo Yo me muevo Dios, me voy, me voy, me voy Llamar a asesinos, vale, puedo llamar a asesinos Ojo, vamos a pedir lluvia de flechas Buah, pues creo que se lo han cargado todos, eh La lluvia de flechas Muy clave Ha sido envenenado Esa palidez Cantarela Bebe esto ¡Deprisa! Dale un momento Me siento algo mejor Las sanguijuelas Limpiarán del todo su sangre ¿Cómo puedo mostrar mi gratitud? La llave del castillo de San Ángelo ¡Dámela! ¿De qué estás hablando? Solo soy un pobre actor César sabe que visitas a Lucrecia Ten ¡Parad! ¡Esperadnos! Creíamos que estaban muertos Erecio Aún no ¿A dónde llevas este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla Déjeme pasar Debo ayudar a los hombres Ojo Un momento Tú estabas en Villa Auditore Durante el ataque Tengo que perseguirlo ¿Dónde está? Tú, 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 tú Vale, entiendo que no hay que matarlo, eh Tú, tú, tú Pero cómo corre este, ¿no? Tío Te dejé en paz ¡Joder, tío! ¡Dame en paz! ¡Asesino! ¡Matad a esta gente! ¡Pah! Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo Lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo, lo pierdo ¡Tío! ¡Soldaditos de los huevos! ¡Los soldaditos de los huevos! ¡Los soldaditos de los huevos! ¡He pedido un caballo! ¿Dónde estaba el caballo, tío? Es que el caballo tiene que venir corriendo hacia mí Y no yo ir detrás del caballo Debería ser así A ver, eh Uf, eh Hay que arrepentir esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pido caballo desde el principio? Caballo, caballo, caballo 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 ¡Ven, ven, 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 chico, ven! ¡Chico, ven, chico! ¿Es gilipollas el caballo? Pregunta seria ¿Es gilipollas el caballo? Sí Vale, creo que no hay que sacar al caballo Creo que no, porque además hay que embestir al ladrón No, no puedo sacar al caballo No, 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 no hay que sacar al caballo Vale, y cuando aparezcan soldados Supongo que tendré que desviarme por otro lado Porque si no, no Me tiran y me hacen falta de tiempo Y si me huye el ladrón Y no Vale Claro, porque podría mandarlo a matar Pero, claro, creo que no Creo que no hay que matarlo Vale Vale Tío Déjame en paz De verdad, en serio Objetivo muerto Lo ha cogido mi ladrón, tío Qué grande Claro, porque a él no lo están buscando A mí sí A mí me están buscando A él no Y por eso no le paran los soldados Ni le siguen los soldados estos que son rapidísimos Que es el que me ha dado por detrás A él no le va a molestar Eh, a ver cómo hacemos A ver cómo hacemos Vale, tengo que intentar evitar a los soldados Todas las cosas No hay forma de que pase por aquí No hay forma de que pase por ahí Pues mira, he pasado Vale Estamos aquí, eh Vale Buah, tío De repente ha acelerado muchísimo De repente ha acelerado muchísimo, eh De repente ha acelerado muchísimo aquí, mi amigo Oye, me quieres dejar Me quieres dejar Me quieres dejar No, 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 no Tío, tío, tío Estábamos yendo muy bien Estábamos yendo muy bien ¿Me dejáis? Antes lo tenía al lado Y no me ha dejado tirarlo Ahora ¿Por qué corrías? Yo Tú eres el traidor No, Maquiavelo Larga vida a los Borgia Maldición Lo sabía Debo detener al zorro Antes de que mate a Maquiavelo Pues Vamos, vamos, vamos ¿Dónde es? ¿Me siguen siguiendo los guardias? Pregunto No lo sé Tengo un minuto Para evitar que mate a Maquiavelo No lo he entendido A Maquiavelo ¿Dónde es? ¿Llego? Bueno A ver Si me choco tres veces Con el mismo gilipollas No, no llego Seguro no Sincronización total Fracasado no nada No hay mal Sincronización total Ahora mismo A ver Llegaba de sobre Estuviendo al traidor ¿Qué? Uno de nuestros hombres Estuvo en el ataque a la villa Mira Llevaba esta carta Dios mío ¿Son buenas noticias? No te lo puedes imaginar De nuevo estoy en deuda contigo, Ezio No hay deuda entre amigos Que confían el uno en el otro Sí Gracias por entregar el mensaje a tiempo Ven, Nicolás Hacía mucho que tú y yo no hablábamos Dicen que la obra de la pasión En el coliseo Ha tenido un curioso final ¿En serio? Parece que a Jesucristo Le han Resucitado tres días antes Sí, eso parece Jesucristo A mí conocido como Hecho Vale, pues ahí está Bueno, hemos completado esto Pero no hemos terminado la secuencia Tendremos que ir al castillo Supongo Ahora que tenemos la llave Me voy a llevar este dinerito Fresco Para mí Y voy a visitar aquí A mi amigo el herrero A ver si Oye Podemos hacer alguna cosita mejor Repárame Repárame todo lo que llevo Eso de primeras De segundas Armaduras Nosotros llevamos ahora mismo Las grebas rondel Y los brazales rondel De estos Vale, pero puedo comprar ya Laminados Esto cuesta Cinco mil Cinco mil Ocho mil Ocho mil Tengo para pagarlo Y después está El Seusenhofer Que si comparamos Este con este Tiene tres Y tiene Dos, cuatro, seis y medio Vale Es mejor que el otro Esto cuesta Diez mil Diez mil Vale Y esto todavía No puedo comprarlo Vale Pues me voy a comprar Estos dos Que son los mejores Vale Grebas y brazales Los mejores Y después me voy a comprar El peto Ah bueno No tengo para comprarme Los dos Pues me compro el peto Este Y Y ya está Bueno Pues hemos mejorado Bastante la armadura En cuanto a armas No he comprado nada La verdad Podría haber comprado Esta espada Que esta espada Mete duro También puedo vender objetos Tío Es que los objetos estos Aunque hay algunos Que sirven Los diamantes Estos indios Que tienen 900 de valor Que bastante Sirven para Para algo Sirven para aquí Para lo de la búsqueda De tiendas Eh Habría alguno Que te pedía Mira aquí Diamante Sin Dios Vale Lo dejaremos así Entonces Pero nos hemos mejorado Hemos mejorado bastante Nuestro equipo Nuestra armadura Más bien Pues Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Y esto es Vale Es aquí En el En nuestro escondite De Isla Tiberina ¿Quién nos espera? ¿Nicolás? ¿El zorro? Zorro ¿Cómo va Roma? Mira, mira, mira Allí no las aprendices Reina el caos En las fuerzas francesas Del papa Entonces es la hora Convoca a los asesinos Y Trae a Claudia ¿Ahora? Sí Uh Reunión de asesinos A ver ¿Qué pasa? La sabiduría de nuestro credo Se revela en estas palabras Actuamos en las sombras Para servir a la luz Somos asesinos Claudia Los que aquí ves Dedican su vida A proteger la libertad Del hombre Mario Padre Y nuestro hermano Estuvieron ante esta llama Luchando contra la oscuridad Yo Te ofrezco a ti esa vida Abrázala Ojo ¿Qué es eso? Le ha hecho una barca A la mano Tú y yo Hemos estado en desacuerdo Muchas veces Nicolás Pero eres aquello Que la orden necesita Has liderado la lucha Contra los templarios Y reconstruido esta hermandad Ahora pongamos a Ezio Donde le corresponde Al frente De los asesinos Ezio Auditore de Florencia Desde ahora Serás llamado El maestro Guardián de nuestra orden Y nuestros secretos Aunque otros hombres Sigan ciegamente La verdad Recuerda Nada es verdad Hostia Que guapo esto Recuerda Todo está Están permitidos La capa de asesina ¿Por qué este cambio De parecer? Siempre estuve a tu lado Ezio Fui yo Quien te trajo a Roma Y quien causó La explosión Que te permitió Huir del castillo Los mercenarios Que te protegieron En el Coliseo Eran también Migos Pero no te diste cuenta Maestro Maquiavelo César ha regresado A Roma solo Cabalga hacia el castillo De San Ángelo Gracias Bien La decisión es tuya No mía Nicolás Nunca dejes de decirme Lo que piensas ¿Por qué si no Iba a pedir el consejo Del hombre En quien más confío? Ve y mátalos Maestro Acaba lo que empezaste Buen consejo Algún día Escribiré un libro Sobre ti Bien Pero Que sea corto Punto de control Alcanzado Y ahora diría que sí Secuencia 7 Completada ¿Verdad? Hecho Maestro De los asesinos Secuencia 7 Completada Señores Vamos a por la octava Dudo que última Está hablando De ir a matar A César y a este Pero Dudo que sea Última secuencia También la otra vez Decía la misión No, voy a matar A César y a Rodrigo Y acabamos rescatando A Caterina Y de César y a Rodrigo Nanay Pero es verdad Que esta vez Tenemos la llave Para colarnos en el castillo Y yo que sé Alguna cosita Podremos hacer ahí Vamos a interactuar Con esto Me gustaría saber ¿Los asesinos Ganan experiencia Cuando yo luchamos Para combatir? Eso es una pregunta interesante Me da bien que no Me da bien que no Bueno A ver Los que puedo mejorar Tengo dos puntos de habilidad Vale, uno para cada lado Lo del equipo Lo del equipo Aparece así como transparente Y yo creo que aquí No hay nada que hacer Que simplemente Es que tienes esto Y ya está Yo creo que es así Bueno Un punto de habilidad Armadura Vamos a subirle aquí Dos puntitos Un puntito por aquí Y ya está El último está a nivel 1 Y aquí bueno Tengo que quemar Un par de torres Borja más Para desbloquear Los asesinos Que me faltan ¿Qué son ahora mismo? Nivel 7 son guerreros Nivel 6 son mercenarios Asesino a lo mejor Es a nivel 10 ¿No? Puede ser Vamos a ver ¿Qué podemos poner? Dificultad 3 No, mira Voy a buscar las que Las que me dan objetos Por ejemplo Este Ambra gris Uf Pero este tiene mucha dificultad 13 Uf A base de 13% No llegamos No, no No llegamos No llegamos No llegamos De momento es demasiado difícil Esta tiene la misma dificultad Así que nada No está más a lo mismo Oye ¿Hay alguna de estas con objeto? Oye ¿Hay alguna con objeto Que no sea Full Full dificultad? Estas aquí ¿Cuánto metes? Metes un 41 Otro 41 83 Y ya para esto me vale Pues hasta Este de nivel 5 Vale Vamos a mandarlo Este también Vale Puedo mandar otro de este 39 78 Y Uf No me la voy a jugar al 96 No me la voy a jugar Capaz de fallar ¿Alguno más de esta? Estas de nivel 3 Eh Ah mira Este a uno de nivel 6 Se la hace entero Que se la haga uno de nivel 6 Entero Con esto que estoy haciendo Me voy a quedar sin asesinos Para ahora Pero bueno Si tú metes un 30% Uf Yo creo que ya Poco vamos a poder hacer ¿No? Venga Me dejo Me dejo a estos disponibles Me dejo A los que no me han dado Me los dejo disponibles Para atacar conmigo No uso objetos desbloqueados En las herrerías No uso objetos desbloqueados En los comercios de arte Bloqueados nuevos contratos Si nuevos contratos Ya los he visto He hecho que caes Vale Pues Vámonos A ver ¿Puedo continuar con la historia? Con esto de los Borgia Que yo no sé ya Si vamos en Camino de De un final O podemos Hacer alguna de las misiones Que hay por aquí ¿No? Que si las misiones de Copérnico Que si las máquinas de guerra De De Leonardo Que si los agentes templarios Que no tengo muy claro Que es Las guaridas de Rómulo Te pones a mirar Y al final hay un montón de misiones Quizá me he centrado bastante En lo principal Pero hay misiones secundarias Que yo creo que también Me interesa para la serie Y que puede estar guapo Ir haciéndola De hecho Pero bueno Vamos a meter un poquito más Con los secundarios Vamos acumulando dinero Vamos mejorando nuestras armas Porque esto No sé Yo no sé si tiene pinta de final Pero Bueno Me hemos conseguido la llave Para colarnos en el castillo Y vamos con toda la intención De matar a CSR Lo digo Si no es el final Al menos Al menos parece Al menos está Está haciéndonos Parece Que puede serlo Además acaban de nombrar A esta última escena Nombrando a Claudia asesina Ha hecho ya Como el maestro De los asesinos Por dicho Si no es el final Me está Me está apareciendo cerca Vamos a movernos A la misión esta De Cristina Me ha parecido ver No sé quién es Cristina Pero bueno Vamos a hacerlo Y a parecido Es un corazón roto Hola A ver Cuéntanos ¿Qué pasa aquí? Ante la duquesa de Alba Lo ha dicho ¿Ves? ¿Quién eres? No sé Pero voy a seguirla Yo no sé Si esto está cargando O tengo que seguirla Ni idea ¿Qué tal esa? Oh Es muy guapa Vale Vamos a hablar con ella Así Sin más ¿Hablar de qué? No importa A la mayoría de los hombres Le están tanto miedo Las chicas bonitas Que los pocos Que se atreven A hablar con ellas Ya tienen ventaja Venga Ya se te ocurrirá algo Ojo Flashback derecho Cristina Vespuccio ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has plantado Delante de mí? Ah Eh Porque Quería preguntarte algo ¿Cuál ¿Cuál es tu nombre? No vas a usarlo nunca Así que te da igual Espera Lo he hecho mal Mi intención era ser Auténticamente encantador Y divertido ¿Concedes una segunda oportunidad? Vaya Hecho No está todo perdido Lo has hecho sonreír Seguro que se acordará de ti No Aún puedo reír Voy a seguirla de lejos Para ver dónde ir Vale Una segunda oportunidad Así que a Cristina Buscando sus atenciones Vale Estamos ahora mismo Con el joven Hecho El joven Hecho El joven Hecho Intentando ligar El hecho que conocemos ahora Iría más sobrado Eh Me escondo Me escondo Vale Por arriba Seguro que por arriba No mira Ah Sí, sí Mira Sí, mira Sí, mira Espera Vuelve aquí No, no No vuelvo No vuelvo No sé quién es esta Cristina No sé quién es Pero No Estoy arriba Buah Buah Los tornudos, tío A ver a dónde nos lleva Cristina No, no, no Por aquí no Por aquí no Voy por abajo Voy por abajo Pueba una buena hostia Vamos a ir subiendo No 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 voy a ir para nada Porque se ha metido por ahí A ver, me voy a quedar aquí oculto un poco Bien Ya te dije que no me interesas Ya Pero tú a mí sí Ponte a la cola Este no es de los Pachi Amor mío Estoy harto De esperar a que te abras de piernas Por propia y no Quiero recordar que le ha dado los Pachi este Perro sarnoso ¿Qué diablos haces aquí? Esto no tiene nada que ver contigo Buenasera para ti también, Vieri Tengo la impresión de que estás molestando a esta dama Vieri de Pachi, efectivamente Mira, mira La calentada que te voy a pegar, eh, máquina Haré que pagues por esto Y también toda tu familia Corre, corre Gracias Has sido muy noble por tu parte ¿Estás bien? Ahora sí Antes me preguntaste mi nombre Me llamo Cristina Viacere, Cristina Yo soy Ezio Bien, Ezio Parece que te has ganado tu segunda oportunidad Ojo ¿Se acabó el flashback? No, no O sí Una segunda oportunidad 100% sincronizado Sí, sí, sí Se ha acabado el flashback este Vale ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué de repente ha surgido este flashback? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea, la verdad Nueva memoria de Cristina disponible Podríamos seguir haciendo esto, ¿no? Sí Sí, podríamos seguir con esto Supongo De hecho He visto que por aquí hay como un túnel o algo Bueno, ya que nos hemos metido con esto, ¿no chicos? No os podéis responder Lo sé perfectamente Pero Ya que nos hemos metido Pues mira Vamos a hacer todo esto completo Y ya está Parece que es como una pequeña historia, ¿no? Nos va Va a revivir La La historia de De hecho con Cristina No os asustéis tanto Guardia No os asustéis tanto Vale Dejadme meterme por aquí Y tengo que ir arriba Sinceramente No sé si era este Pero creo que este va a estar Este va a estar más cerca De donde estoy seguro No sé si era este He pasado de salirme de ahí Entraba al mapa Y ver cuál es el que estaba más cerca Pasando, pasando Volamos Volamos, volamos, volamos Volamos hasta este Y Yo que sé Salimos Salimos, salimos ¿Dónde? Cerca Sí Salimos justo al lado Perfecto Sigamos con las memorias de Cristina Volveremos a Florencia, ¿no? Seguiremos a Florencia Toda esta historia se desarrolla en Florencia Supongo Agullas Agu, 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 agu Dale, hecho, dale Yo me vienen los cabezazos que he pegado Pum Gracias por venir De nada, de nada Dime, ¿qué puedo hacer? No puedo dejar Los cadáveres de mi familia colgando de la horca Tengo que darles un entierro digno Para que puedan partir de este mundo Capisco Ve tu delante, Ezio Da un entierro digno a Federico, Giovanni y Petruccio Auditore Vamos Vale, tengo que ir hasta la horca por aquí, ¿no? ¿No parece? ¿Cómo ir corriendo? Desde el principio así Que te suelte, que te suelte, que te suelte Venga, venga Venga Eh, lo hace querer Vamos, 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 vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí ya veis que Ezio ya era asesino ¿Dónde están los cuerpos? Ya estaba con lo que pasa Asesino y eso Se los han llevado ya ¿A dónde? Dime dónde están No lo sé Creo que iban a llevárselos río abajo Para tirarlos al agua ¡Hostias! Yo voy primero Cristina Ven conmigo Vámonos, 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 vámonos Vámonos rápido ¡Vámonos rápido! Bueno, es que eso supongo que tengo que hacer De verdad, de verdad no puedo montarlos Pues a ver por dónde quiere que salga el cadáver ¿Pero guardias ahí? Eh, voy a tener que botarlos, ¿no? Por lo menos pegarles una mariza Ojo que le ha pegado un espadazo a su colega ¿Qué pasa? Aquí No quería tener que llegar a esto, ¿eh? Pero No he obligado de ellos El problema es que vienen los otros tres, tú Tío, en serio No tengo ningún arma, tío No, es que esto supongo que tengo que hacerlo en sigilo Pero claro Si te ven es que es una liada Es que casi prefiero que me maten Matadme, matadme Si es que prefiero que me maten Matadme Si es que prefiero Prefiero que me maten, tío Si es que me tengo que pelear en guía Ahora con cinco guardias a un puñetazo Mientras me están pegando espadazos ¿Qué locura es esta? Es que tampoco sabía para dónde tenía que sacar el cuerpo Claro, me han dicho para la barca Pero... ¿Barca dónde? A ver Vamos a echar un vistazo otra vez ¿Ya no barcaría o algo? Hay que barcas ahí, joder Vale, espero que pasen estos Y los bajo a la barca Joder, también esto tiene que ser tremendo, ¿eh? Mover los cadáveres de tu... De tu padre y tus hermanos Joder Vamos, 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 vamos Corre, joder Venga, suelta el cuerpo aquí Joder, tío Adentro, no me jodas A ver, te digo ¿No se van a alertar los guardias cuando vean que de repente hay un cadáver menos? No, porque es un juego Vamos, 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 vamos Wow, este pesa más, ¿eh? Con ese creo que está yendo más lento Normal, el otro es un niño Los guardias vuelven, no vuelven ¿Qué pasa con ellos? Eh No me ve nadie, no me ve nadie Bueno, esto es algo que se podría haber jugado en el Assassin's Creed 2, ¿no? Pero Bueno, por lo que sea, no Esta parte no la vimos Y Y la estamos rememorando ahora Con un hecho ya bastante más adulto Cristina Quiero que vengas conmigo Yo también Pero no puedo Mi familia Así siempre estaremos juntos, Cristina Y nos fuimos Y nos fuimos Nos fuimos De Florencia El funeral El funeral Bueno, no hemos visto el funeral Hemos visto como Recuperábamos los cadáveres De La familia Vale, pues Bien, bien Supongo ¿Hay más memorias de Cristina? Supongo que sí ¿Hay más memorias? ¿No me sale nada? ¿Ningún mensaje? ¿No hay más memorias? Eh Pues así a priori No veo Más memorias Así a priori no veo más Así que parece que no hay más memorias ya de Cristina O al menos No por ahora Puede que haya más en un Futuro Pues nada chicos Vamos a dejar el episodio Por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que si es así Pues podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over